bendiciones aquí tenemos este hermoso esta hermosa mata de chile largo o chile banana como ven vamos a a seguir cortando esta mata ha dado tantos 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 mucho fruto y aquí todavía tiene chiquillos tiene chiquitos tiene flores y más chiles esta matita vamos a pasar a la otra aquí está otra que todavía vamos a dejar que que crezcan la mata es más chaparrita que aquella que que enseña primero y venimos para la tercera una planta muy grande muy grande muy grande muy grande muy grande la más grande la más alta de todas ha dado mucho 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 fruto y vamos a llevarnos esta para allá adentro y vengo aquí a la número 4 aquí está 1 2 y 3 los cuales nada más corte dos para que el otro se haga más grandecita y este es la número 5 tiene mucho chile pero todavía están chicos ya el otro día la 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 cultivadora de estas hermosas plantas que se llama y meldita ya metió muchos por allá adentro no se crean tienen un sabor así crudo a mordidas nos las hemos comido o las hemos hecho en en escabeche y pues fue muy breve pero es para que los vean mis hijos mis nietos y mis nietos que la huertita de Ime ahí va produciendo pero eso sí ella ha sembrado mucho marigol mucha de esta para que tengan polinizadores para sus plantas de plantas de papa o de jitomate o de chile que ha puesto que ha sembrado en ese lugar pero sí ha puesto mucha de esta planta llamada marigol Dios los bendiga y como siempre las cosas buenas de la vida son las más sencillas las que te producen placer en tu corazón bendiciones allá está la famosa magnolia una hoja santa altísima como la que está también del otro lado altísima que está esa hoja santa y venimos de este lado a visitar los girasoles preciosos preciosos por aquí también hay jitomates una gran mata de epazote más jitomates gloria a tu nombre señor jesús hay de varias variedades que y me sembró de jitomate y me sembró de jitomate Y las mariposas se acostumbran a uno. Aquí hay más jitomates todavía. No sé si todavía hacía tiempo, pero acá siguen dando mucha marigol que sembró y me da este lado. Las cañas ya van a estar buenas para diciembre, caña de azúcar. Y ahí vienen muchas papayas chiquitas. Estoy orando para que estos limones den fruto. Den fruto. En el nombre de Jesús. ¿Qué vienes a esperar a las mariposas tú? ¿Y tú también qué vienes a esperar a las mariposas? Esos dos amigos son. Andan persiguiendo siempre a las mariposas. Los voy a tener que encerrar ya un buen rato. El amarillo está arriba y el negro movió la silla. Y ya se está meciendo el de arriba. Ahí viene una sandía. No sé cómo le llama a esta sandía chiquita. Por aquí tenemos albahaca, lechuga. ¿Qué me estás viendo? Mira. Mira. Ya me voy a meter porque esos gatos andan detrás de las mariposas. Dios los bendiga a todo el que vea este video. Donde quiera que se encuentren. Dios los bendiga. Y ya mejor los metí. Porque quieren acabarse a las mariposas. Par de gatos. Bien inquietos que son. Y siempre vienen a espiar la pecera. Claro que no pueden treparse aquí. Pero siempre vienen a espiar a esos pobrecitos pescaditos. Qu ponten de Dios. Tienes. Música salud.